¿La poli? Me parece una tontería, pero ¿la poli tiene algo más de fijación por tema tatuajes en la cara? Sí, claro, tío. Eso notáis mucho... Yo tuve un problema hace poco en el aeropuerto con un guardia civil. Sí. Por ejemplo, por decirte una. El tío me vio y vino a por mí. Claro, entiendo que yo... Pasaporte, me dice, pasaporte. Digo, ¿qué te pasa? Más que la poli, la gente, tío. La gente en general... Yo cuando me cruzo a alguien, un ascensor, lo típico, una señora mayor, intentas, si te... Lo que sea, hablar con educación para que entienda que no le vas a hacer nada. Porque también viene que entenderlo. Tú vas con un puto tatuaje aquí en la puta frente, aquí, no sé qué, tal. Que tampoco que voy muy petado, voy normal. Para mí, para lo que yo pienso de los tatuajes. Pero una persona común, a ciertas horas o en ciertos sitios, se puede... Bueno, se puede sentir incómoda. ¿Cuándo te hiciste el de la frente? Me lo hice en Argentina en 2019, tío. Bueno... ¿Y llevabas tiempo ya pensando lo de que me lo quiero hacer? ¿O fue...? No, tío, te lo juro. Fue una tarde que dije, me lo voy a hacer. O sea, se me ocurrió la idea. Estaba solo... Realmente estaba solo en un apartamento ahí en Argentina. Y había una puta revista, tío. Y habían caras, ¿sabes? Y se me ocurrió. Dije, hostia, la puta frente, tío. Es un puto espacio que nadie utiliza, ¿sabes? Aquí, no sé qué, aquí y tal. Pero la frente... Yo no veo a nadie que tenga la frente de la tocada. Y aparte es un mensaje que a mí me toca mucho, el tema animal. Yo ya soy vegano hace nueve o diez años, más o menos. Y dije, yo no me tengo que esconder de nada. Lo tengo muy claro. Que he matado un arroz. O sea, esto es un adorno, ¿sabes? Al final. Que he matado que me ponga esto. O sea, al final es lo que yo pienso. Hay gente que pensará que yo estoy loco. Y lo entiendo. Porque... Pero transmites un mensaje increíble. O sea... Claro. Me refiero, no hay mejor cartel de publicidad que tu puta frente. Sí. Para comérselo, para mí eso es una barbaridad. Es mi punto de... Para los que escuchéis el podcast sin ver el vídeo, la frase pone... Los animales no son comida. Sí. Vale, para que tengáis contexto. ¿Te haces analíticas? ¿Te revisas mucho el...? Sí, me hago una cada año y tal. No por el tema vegano, ¿eh? Por el tema... Porque, mira... Mi novia se las hace y tal. Porque ella siempre se las ha hecho. Y dije, ah, pues yo lo voy a hacer. Y va bien. Te vas viendo dónde está de cada cosa y tal. Pero yo estoy perfecto, tío. Realmente no se necesita. No... Puede vivir... ¿Has probado el Eura? Sí. ¿Y está en tu dieta o...? Sí. La verdad... Bueno, pruebo de todo. Pero intento comer lo más limpio posible. Porque también hay cosas que son muy procesadas, tío. ¿Sabes? Tiro mucho de soja texturizada y me hago yo mis propias... Hablamos de ser cocinillas. Me hago yo mis propias cosas porque al final todo... Ser vegano, todos los productos veganos, quiere decir que seas sano. Sano es comerte una lechuga. No comerte un paquete de algo que parece que es... ¿Sabes? Todo tiene conservantes, colorantes... Entonces... Yo en ese sentido sí que me cuido. Le tengo mucho respeto a mi cuerpo y a mi... No sé, quiero llegar... Quiero intentar vivir todo lo posible en todo lo que sea. En un de estos, ¿sabes? En buen estado. Y me rayo con eso, tío. Miro las cosas, qué comer, qué no comer... Qué beber, qué no beber... No sé. Me gusta. Soy un poco friki para eso. No sé si la tienes o si la has usado. Hay una aplicación muy guapa que tú... Pillas el código de barras de un producto y te da toda la información. ¿En serio? Y te dice cómo de sano es para ti. Si hay otras alternativas más sanas. Sí, pero eso a veces falla también. ¿Falla? No es que falle. Como tema azúcar. Pero muchas de esas se han quejado de que a lo mejor si pones el invento de aceite de oliva, a lo mejor también te hacido de oliva, a lo mejor pone chocolate negro, súper puro, y a lo mejor te pone como que es muy malo porque tiene muchas calorías para lo que tiene a lo mejor. Pero eso es el Nutri-Score. Es otra cosa que veo. No, pero que hay muchas, eso que te ponen como típico de... A+, B, C... Sí. Eso y aparte aplicaciones, tío, si se puso muy de moda también la del... Como por categorías, creo que era eso. O sea, ahora mismo es... Alberto Río, Alberto Río, algo así. No sé, uno... Food... Típico de comida sana y tal, se puso muy de moda. Y también como que hay mucho hate porque hay muchos alimentos que muchas veces es... No tiene que ser sano o no sano, que también obviamente hay mierda, ¿no? Las patadas fritas, pues en general, si son recojadas, puede ser aún peor. Porque hay alimentos que están bien en cierta medida. O sea, a lo mejor tú te hincha chocolate negro, buena puta mierda. Pues si come un poquito, está de puta madre. Claro, todo. El aceite, el aceite es increíble. El aceite se lo echa aquí un poquito por encima. Hay que saber que es muy calórico. Pues así con muchas cosas. Pero si en general, si alguien no tiene ni puta nutrición, pues viene bien. Pasa que en tu caso creo que no te hace falta. No, pero justamente lo hablaba con un compañero vuestro, ¿sabes? O sea, no sé su nombre, pero lo hablamos que es algo que no nos han enseñado en el cole, tío. Yo le tengo bastante gato al colegio por eso. Porque creo que hay cosas que nos han enseñado que están muy bien. Y una gran mayoría que no. Y entre ellas es que no nos han enseñado cómo alimentarnos. Ni siquiera hay una clase de cocina. Y eso se ve reflejado mucho en la sociedad. Está la pirámide esta, pero muy base. Esa es una gilipollas. Y nadie lo se ensucian. Yo en medio a día no digo, vale, mierda, me falta un poquito de la base. Yo creo que la gente que sepa bien entre los datos, proteínas, que cocina, cómo funciona, no le dan la importancia que tiene la alimentación. Claro, en el tema nutricional, para mí debería ser importante que haya una clase de nutrición. Que tú sepas, más allá de que sea pegano, ¿no? O sea, yo, es algo que cada uno que coma lo que quiera. Yo tengo claro mis ideas. Si tú te vamos a comer y tú quieres pedir no sé qué, yo no te voy a rayar de nada. Cada uno con su peli, ¿sabes? Pero sí que es importante saber lo que estás comiendo. Porque hay cosas que estamos comiendo sin sentido y al final tú eres tu cuerpo. Y tu mente y tal, pero tu cuerpo es lo que te va a mover, ¿sabes? Tío, si eres tan friki de, digamos, de la salud y tal, que a mí me flipa, tienes que chequearte, no sé si conoces a Brian Johnson. Es un pibe que es como el que está, bueno, es un pibe que está haciendo un proyecto con su propio cuerpo porque es el de rejuvenecerse alguna vez, igual lo has visto en alguna noticia. Es un tío que tiene como 40 años, pero su edad física son 18. ¿Serio, tío? Y está rejuveneciéndose físicamente. Es una frikada de las mías. A mí me mola como el propósito que está haciendo y como experimentando en sí mismo. Y porque está viendo unos descubrimientos súper tochos en lo que es rejuvenecimiento natural. ¿Pero eso con hormonas o algo? Es parte como con suplementos y parte con, pues, es algo muy basado en el tipo de deporte que hace justo, el tipo de alimentación que lleva. Ya te digo, es un pibe que está, es un súper forrado que ha vendido su empresa y tal, y como que se ha dedicado a esto. Y tiene como, si lo podéis buscar en Google, Brian Johnson tiene hasta fotos con su hijo y da un poco casi de grima porque él se ve como, es más mayor, pero se ve casi más joven que su hijo. Es una locura. Pero eso a lo mejor está retocado, a lo mejor. No, no, es un, es bastante real. ¿Toca el tema transfusiones de sangre? No lo sé. Porque igual, también no se por, ¿sabes? Es posible. Es, es, da un beato de edad, como un poco de grima, pero chequeando. ¿Cuántos años tiene, ha dicho? Tengo 45 años. Pero aprieta 18. Sí, y luego como que cada año ha conseguido, cada año de reloj, creo que para él es como 0,6 biológico. Es decir, él envejece de 0,6 por cada año. A ver, es que cuantificar también la vejez, o sea, cada cuerpo, se lo toma. La genética es distinta. Hay como formas de ver. Sí, pero es la apariencia o es, ¿por qué? No, es de interior. La va a palmar con 80, 90, 100 años, ¿no? ¿Eh? No, claro, el objetivo es, oye... Vivir 180. Igual vivir 140. Una llena de la dropeía. Morirse de bebé, ¿no? Porque al final el concepto es un poco que, o sea, morirse y envejecer es una enfermedad. ¿En qué sentido? Que hay un proceso por el cual envejeces. Envejecer es con copias de tus células en las que cuando vas pasando más el tiempo, pues se hacen peores copias. Entonces, los órganos, pues tienen fallos. Entonces, oye, vamos a intentar solucionar que no se hagan peores copias de las células, sino que tarde lo máximo posible. Está habiendo bastante descubrimiento de esto y este es como el típico que está forradísimo y está invirtiendo en sí mismo y en desarrollar esta movida. Está guapo, ¿eh? Lo veo de puta madre, la verdad. Yo lo veo antinatural, la verdad. ¿Sí? Yo creo que sí, todavía no es un proceso. Pero que le haga algún loco, mola, tío. Claro, a ver. Eso es sangre, ¿verdad? Lo que tiene en la mano. Pues es posible. Es que yo creo que el hijo le está haciendo transfusiones al padre. Hostia, pues. O sea, esto se hace, ¿eh? Eso es bastante rarete. No, no, se hace. Son desagradores. Sí, sí. Hostia, para mí eso me da como escalofri por dentro. Mira, de hecho, tío, yo quiero, aparte por la parte positiva que tiene Dona Sangre, hay un médico que murió, no se sabe lo que pasó. Exactamente, que no recuerdo bien el nombre, que explicaba que las mujeres van renovando la sangre por el tema de la menstruación y que al final la sangre se rejuvenece otra vez porque se vuelve a crear y todo eso. Sangre nueva. Claro. Nosotros no. Tú no renuevas la sangre casi nunca. No te voy a decir que tenga la misma sangre que cuando tenía cinco años, pero ahí vamos. Entonces, cuando tú donas sangre, cuando se vuelve a generar esa sangre nueva, hace un efecto beneficioso en ti, en tu cuerpo, ¿sabes? No lo he hecho, no he hecho ninguna de esto todavía, pero quiero informarme de qué es exactamente porque la gente top sí que se hace transfusiones de hijo a padre y puede que tenga algo de eso. No sé qué es que pedían sangre europea para cambiársela, se la... Sí, sí, pero vamos, que lo hacen a cara descubierta, no es algo que se esconda, ¿eh? Tío, os... Bueno, conocéis a Exponiendo la Verdad, ¿no? Sí, es amigo mío. O sea, de hecho, le dijiste, oye, vamos a ir al pod, ya está. Me llamó y me preguntó, tío, tal, y yo no te digo que lo animé, decirle tú ves, pero le dije, tío, primero porque yo lo he dicho fuera de cámara, tenéis un formato de puta madre, y le dije, ve, porque más allá de lo que pienses, te van a respetar y así fue. ¿Tú has visto algún episodio antes y eso? ¿Yo? Sí. No, sí, sí, somos amigos... No, yo digo algún episodio, o sea, tú antes de decirle, oye, ve, porque eso hace un año... No, claro, había visto. ¿Tú has visto alguno antes? Sí, sí, no recuerdo exactamente qué es esto. Pero descubrí hace un par de años, más o menos, y me gustó. ¿Y de qué os conocéis, tío? O sea, ¿le seguías o es colega de...? Sí, tenemos muchas cosas en común, tío. Yo tengo como que tengo esa movida de... no te puedo decir que 100%, como todo, ¿sabes? Pero hay muchas cosas en el tema como de despertar, de esas cosas. Conspiraciones. Que hay cosas que a mí nunca me han cuadrado y en ese chaval las he visto. Hay como preguntas siempre de todo. Por otra parte. Ahora ha salido, por ejemplo, lo del caso... ¿Cómo se llama esto? El Epstein. Que es algo que parece... ¿Habes visto el documental, tío? No, el documental no, pero he visto el documental. No, míratelo en Netflix, ¿eh? Está bien, tío. Sí, pero ¿ha salido ahora o lleva tiempo? Yo me lo vi antes de ayer y no sé si... Creo que en Estados Unidos hace ya como 8 o 10 meses, pero no sé si en España lo han puesto de... Y está tanto el de la mujer como el de Epstein, ¿eh? Yo solo me... ¿De qué... ¿Dentro de qué va de eso? ¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿Te cuenta la historia de todo? Te cuenta la historia de todo. Salen muchas víctimas y explican su caso particular. Y luego te cuentan cómo termina. Yo, por ejemplo, no os voy a hacer spoiler, pero no sabía cómo terminó todo el caso. Entonces, si os interesa, yo me ha interesado bastante, tío. O sea, no es un documentarazo, pero está guapo, tío. Yo siempre me he dado cuenta, tío, que el que... En el mundo en el que vivimos, el que dice la verdad se va a tomar por culo. De hecho, se va a tomar por culo que se lo cargan. Y eso es algo que a mí se me ha despertado curiosidad, ¿sabes? O sea, Kurt Cobain, por ejemplo, en el documental... O sea, de lo que estamos hablando... Esto ha salido ahora, pero Kurt Cobain ya dijo lo que estaba pasando. En un muelle, se veía la isla al fondo, dijo, allí está pasando eso. Y al poco tiempo... Lo de Epstein, dices. Se suicidó. Sí, sí, te lo puedo enseñar. Y hablando de todo lo que... O sea, claro, o sea... Yo hay mucha gente que dicen que se ha suicidado, que no me lo creo. Para mí, Kurt Cobain no se suicidó. Lo que pasa es que es muy fácil cargarse a alguien que dicen que tiene problemas de esto. Como en las cárceles. Michael Jackson también. Se le pararon a la policía, se ha suicidado. Bueno, entonces es eso. Todo lo que vemos... Bueno, el propio Epstein... Es que, de hecho, os voy a hacer spoiler. O sea, entra la cárcel y a los dos días está muerto. Este directamente... Porque de repente, a lo mejor, iba a abrir la boca para limpiarse la imagen. Y a lo mejor le dijeron, ni de puta broma. Ah, o de más gente. Yo no lo sé. De hecho, no era como que se suicidó en una cárcel. Antisuicidios, el día, y la cámara de su celda no funcionó ese día. Un poco como lo de Bárcenas y Rajoy y tal, ¿no? Que lo pagó todo el plato. No, bueno, en la urtula ya como 15 muertos que iban a testificar una movida así. Sí. M. Rajoy, ¿quién es? Pero sí, Enrique... Yo puedo entenderlo, ¿no? Yo lo veo, que sabe como el meme y tal. Y lo puedo entender desde fuera, que los chavales y tal. Pero Enrique es una persona muy interesante. Yo disfruté el podcast con un cabrón. Enrique es un tío que viene a mi casa de vez en cuando a comer y tal, cuando viene a Barcelona y tal. Y es una persona brutal. O sea, es una persona muy inteligente. Muy inteligente y aparte de ser muy inteligente, muy buen chaval. ¿Tú no estás de acuerdo con lo que él dice? No pasa nada. No te va a intentar... Claro, él tampoco quiere convencer a nadie. O sea, él cuenta lo que cree y ya está. Ya te digo, yo tengo pocos amigos. Él es uno de ellos, ¿sabes? O sea, de hecho, a veces he tenido algún pique con alguien. ¿Te ha visto tu amigo el loco ese? No, no le llames el loco. O sea... Loco tú que estás viendo la isla de las tentaciones. O sea, ese chaval... No puedes estar de acuerdo, quizás vale. Pero hay muchas capas en la sociedad que pueden parecer que son eso, pero no es eso realmente como lo vemos. Como estamos hablando de la alimentación. Cosas que para nosotros puede ser muy normal. O sea, tú preguntas a un chaval lo que come. Lo que consume en la tele. Te están metiendo publicidad. Yo veo... A mí me da mucha rabia el comercio de las drogas y del rollo. Me tocan mucho las pelotas. Lo que decía, ¿tú qué manías tienes? Tengo muchas. En concreto, las mentiras. Intentar meterte un producto por tus cojones. De una manera que no es. Anuncio súper motivador. Con una música ahí súper guapa. O sea, estás motivando a una persona con un mensaje tal. Pues todo eso es una matriz que es la que vivimos. Vivimos en una sociedad de mentiras, tío. Al final mola la gente como que viene con otra opinión, ¿sabes? De temas que la gente tiene muy clara. Porque en el colegio solo dijeron así. Como mínimo, coño, a ver. No reírse de la gente, tío. La gente tiene la manía de venir con otra movida opuesta. Y de primera ya este tío es gilipollas. No tienen la movida de escuchar. A mí me parece que hay mucho valor en cuestionarse las cosas. Claro. Me parece que hay una amenaza cuando te cuestionas también las cosas. Que hay que ser conscientes. O sea, cuando entras en el camino de cuestionarte las cosas. Sí. Puedes entrar en el camino de cuestionar todo. Y aprender mucho. No, digo que eso es una amenaza incluso. Para ti mismo. Si tú te cuestionas, nos están mintiendo. Yo estoy 100% seguro de que muchas cosas que pensamos que es verdad son mentiras. Obvio. Y que hay cosas que esconden. Obvio, 100%. Yo creo que nadie tiene muchas dudas en eso. Pero claro, si tú empiezas en ese camino de cuestionarte cosas. ¿Cómo sé que estoy en un sofá? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, claro. Es muy complicado porque en ese camino no hay ninguna señal que te diga para. Pero volvemos a estar. Como todo, dices, ¡guau! Es verdad. Aquí nos están tongando. Y en la siguiente también. Entonces, creo que es, ni mucho menos un camino peligroso, pero sí que es un camino que hay algún momento donde es difícil parar y decir, ¿cuándo paro de cuestionarme cosas? Pero es importante cuestionar ya de base. Sí. Todo. Mañana, para mí, es lo que te digo, se puede ser más tal o menos. Yo veo, por ejemplo, yo no veo las noticias, ¿no? Pero para mí las noticias, cuando te dicen o hagas buenas tardes, ya es mentira. Todo es mentira. Blue Monday. O sea, para mí, sí, ya todo es mentira. Entonces, yo no me rayo, no le doy más vueltas a las cosas porque es lo que tú dices. Tú te puedes volver hasta loco. Cuando te das cuenta de que esto es mentira, esto es mentira, y dices, ¿para qué? ¿Qué necesidad tendrán de mentiros en todo esto? Hay un momento en el que tú tienes que relajar e intentar vivir tu vida y saber lo que hay. A ver, el que no sepa. Pero no volverte loco. En el 2023, que las cadenas, según qué cadena, está subvencionada por un partido político y otra por otro. Si ya partes de esa base, es que todo lo que te digan es lo que ellos quieran. Entonces, ya a partir de ahí, te está hablando Pedro Sánchez con la cara de la presentadora o el presentador de turno. Todo lo que te dicen es mentira. O sea, o no, a lo mejor hay momentos que dicen no para venderte una colonia, pero es que no tiene sentido. ¿Cuándo has visto una noticia positiva? Llega el viernes, disfrutar, respirar aire puro, comer bien. Que en mi casa no veo noticias. No, no, exacto. Yo no decía hace muchos años que no tengo noticias. No sé quién ha muerto, no sé quién me ha hablado, no sé quién me ha hablado. Pero, aún así, todos sabemos que las noticias existen aunque no las veamos. Yo nunca he visto un de estos que sea noticias positivas. Ya sé que hay mucha gente en el mundo. La verdad es que no sé por qué, pero... O sea, ya lo sabemos. Mañana se va a caer un chaval de un quinto. Porque tira mucho más. Y no sé qué. Y van a pasar cosas... Cosas que pasan que no dicen. Porque yo me acuerdo cuando yo cogía el metro mil veces antes para ir a currar y tal. Cada dos por tres se paraba porque se había tirado un chaval a la vía. Y nunca se hablaba de eso, ¿no? Porque no se puede hablar de esto. Ya, bueno, se puede hablar de lo que tú quieras. ¿Tú quedarías con alguien que todos los días te habla de algo negativo? Todos los putos días de tu vida. O sea, yo no quedaría al final porque es algo que te va contagiando. Pues tío, pues este, pues no sé qué, tal, tal. O una persona criticona o tal. Entonces, al final eso va mellando un poco en ti. Pienso, no sé. Igual me equivoco, ¿eh? Yo pienso igual. Creo que hay que dar noticias positivas y hablar un poco de felicidad. ¿Vale? Ya sabemos que el mundo es una mierda. Que hay guerras, que no sé qué. Pero ser felices, chavales. Trabajar, reír. Porque tú decías, tío, de que hasta dónde parar. Trabajar de todo, es como todo, son los extremos, tío. No puedes volverte loco. Beberte un vaso de agua vale, pero beberte 18. O sea, es como que tienes que darte cuenta un poco de que tienes sed y bebes un poquito de agua, pero no volverte loco a beber agua. O sea, esto y esto no me equivoco. Era como decir que me gusta el camino de cuestionar, pero igual en ciertos perfiles, no digo que... Tú lo dices lo del agua, ¿no? Tú bebes un vaso de agua, te has saciado. No te apetece el siguiente. Tu cuerpo te está dando una advertencia de no sigas bebiendo agua porque no te apetece. Creo que en ese camino es muy complicado cuando te vas dando cuenta de que, ay, me engañan en esto, me engañan en esto, me engañan en esto. Es como, no me creo nada, ¿sabes? Y ahí hay un peligro en no creerte nada porque te causa infelicidad y hay cosas que son seguro ciertas en las que no te creas y hay cosas que es como, aquí ya creo que se te está pirando un poco por el simple hecho de que estás ya viendo en todos los lugares mentiras. Porque ese camino no te está dando en ningún momento una indicación de para. Te está dando indicaciones de sigue, sigue, sigue. Porque te das cuenta de algo y te das cuenta de otra cosa. Que todo es mentira, todo es mentira. Claro, entonces ahí es como, oye, sí, cuidado con esto porque es un camino que no te tienen muchos stop signs, ¿sabes? Claro, habrá según qué personalidades que sean más propensas a caer en la rueda de... Esto todo es una mentira. Eso es, eso es mi punto. Necesitamos de alguna manera también que si ahora tiene una persona a decirte la verdad exacta de lo que es esto, llamaríais a la policía para que se lo llevara. Porque dirías, esto es una locura. O sea, todos sabemos que hay capas. O sea, es como el gerente, el que está en un banco, el que está en el banco que te atiende, no sabe lo que sabe el encargado, no sabe lo que sabe el director del banco. Hay cierta información que no se nota porque no quieren que la sepamos. Ni siquiera te interesa a lo mejor. Yo que sé realmente de... Que es algo que me planteo mucho y por eso dudo de muchas cosas, desde pequeño lo que nos enseñan, lo que no nos quieren enseñar. Yo realmente no sé nada de nada de lo que a mí me interesa. Yo no sé nada de la naturaleza, que es la única realidad que hay. Yo no sé nada de las nubes, no sé nada del cielo, no sé nada de la tierra, no sé plantar ni un tomate. O sea, ahora mismo se para todo y nadie sabe hacer nada. Nos chocaríamos junto a las paredes como, ¿sabes? Sabemos de TikTok, de no sé qué, de hacer canciones. Pero la realidad de nuestro ser, ¿qué sabemos? O sea, yo me pregunto y yo no sé nada. No sé cómo funciona mi cabeza, mi corazón, las energías... No entiendo nada. ¿Cuáles son las teorías que más te llaman la atención? Las teorías que más me llaman la atención... Es que es un poco todo, tío. Es como todo en general, ¿sabes? O sea, todo me llama la atención. Todo lo que dice Enrique o tal, pues también lo pongo en duda y miro a ver. Yo dudo de todo, ¿no? Para mí no es... O sea, para mí sí que es un chaval que despierta y tal, evidentemente. Pero tú no te puedes tomar a nadie como un mesías. Ni en la tele, ni nadie. Tú tienes que comprobar las cosas por ti mismo y ver si sí o si no. ¿Sabes el punto? A mí lo que más me choca con todo este tipo de cosas. Y es que está como muy basado en lo que no, lo que no nos dicen, lo que no nos dicen. Es como que en el fondo hay un pensamiento común y es que hay un grupo de personas que deciden. Y yo con eso... Pero es realidad. No, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente muy poderosa que tiene intereses algunos similares y otros contrarios. Entonces al final el mundo es el producto de esos intereses cruzándose muchas veces. Una empresa. No, no. Hay un tío que es muy rico, que tiene mucha influencia, que quiere X y hay otro que quiere lo contrario, que es igual de rico, igual de tal. Entonces al final lo que sale es el producto de esas guerras de gente que tiene mucho poder. Pero no hay... La gente que tiene poder no están todas alineados. No tienen los mismos incentivos ni los mismos intereses. Tienen todos solamente un mismo incentivo, que es el dinero y la riqueza. Vayamos a la masonería. Sí. Solo un segundo, sin darle muchas vueltas. ¿Te viste el último con el mason que hicimos? No, he visto uno, pero creo que habéis hecho más. Hemos hecho uno en el templo. Es la polla. Vale. Es la polla. Yo sé, la gente dirá, estáis locos. Sin más. Argentina. Mi ley contra el otro. No sé cómo se llamaba el otro. Masa. Masa. Vale. Como ha sido más... Esto se me ha quedado el nombre. Cuando llegó el momento de que iba a ganar, y esto está, lo puedes encontrar. O sea, había un hombre que pertenecía a una de las logias masónicas en Argentina, de Buenos Aires. Me dijo, ¿Usted por qué está aquí? Le preguntó la tele. La misma tele estaba flipando. Yo estoy aquí para apoyar gane quien gane. Quiero decir, gane quien gane, yo voy a estar detrás de esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? O sea, tú votas a una fichita. Tú necesitas ponerle cara a eso. Pero de ellos no van a mandar nada. O sea, ¿qué significa que ese día había varios invitados de la masanería diciendo, gane quien gane, nosotros vamos a estar ahí? Sí, eso de hecho, en el último podcast lo mencionaron, que como que supone que ellos respetan al final el Estado, pues, quien manda en el Estado y que no se posicionan políticamente. Entonces, como a ser apolíticos... ¿Qué significa que controlen al que decide? Pero tú no estamos ahí detrás. Quiero decir... Pero podrías, ¿eh? No, es imposible. Que podrías estar detrás. No, no puedes. Hostia, sería un buen cambio de... De gane y delante. Sí, ¿no? Verte ahí como dando clases en la zona. Yo no sé si esconder algo. O sea, lo digo por los dos episodios. Porque tiene un código referido. Ellos saben, aunque a mí me interesara, ellos saben que no podría. Tú me quitas la camiseta y yo tengo a Cristo en el pecho. Yo creo en Dios. O sea, ellos no creen en eso. Ellos creen en el... En el arte... En el... Es el arquitecto... El arquitecto. El arquitecto perfecto. El arquitecto del universo. Pero el último... Pero sí, en el último arquitecto del universo. Si rascas, es Dios. Ellos son... Que Dios creen en Dios. Yo no creo que sea así, ¿sabes? Tú crees que son satánicos. Claro, sí. Pero no hay ninguna duda. Pero sí. Hay entrevistas de grado muy alto. Los 33... Ellos creen en eso. ¿Cuál? El último grado es el 33. Ellos creen en eso. O sea, es... Yo no puedo estar ahí porque no sería bien recibido. Mis cofres 33, creo que es. ¿Sabes? Yo no sería bien recibido. No sería bien recibido ahí. No lo sé porque, claro. Yo tampoco sé la realidad por dentro, ¿eh? Yo lo único que sé es... Los dos episodios que he hecho. He estado en la logia. ¿Has estado? Hemos estado en la logia. Sí, el último fue ahí. La logia de Madrid. Literalmente, la más importante. A mí me llama la atención. O sea, yo tengo conocidos que son masones. Yo creo que es obvio que hay cosas que no cuentan. Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Y cosas rarillas. Pero tú cuentas aquí las cosas que nosotros hacemos. ¿Todas? ¿O cuentas algunas? No es lo mismo. También te digo, parece yo un puto mason defensor. Sí, no, parece... Pero soy un poco abogado del diablo. Pero a ver, yo tampoco creo que... No había problema que lo defendiera. Pero yo tampoco creo que ella... Me fiero, no creo que depende. Es mason. Creo que el 99% de los masones será gente normal y corriente que busque otra cosa en su vida, que esté perdido. Yo creo que es un tipo de... Una comunidad. Claro, una especie como de comunidad de espiritualismo. Pero seguramente haya cosas... Y no te puedo decir que todos los masones de todos los países, de todo el mundo, de toda la historia de la masonería, que creo que es de 1700, sean fontaneros que le apetece estar en un club de lectura, ¿sabes? Pues igual no. Bueno, ser fontanero y mason no va muy de la mano. O sea... Bueno, al principio empezaron siendo... Sí, me refiero en el estado social actual. O sea, tu estatus también va muy de la mano. Nosotros estuvimos haciendo hace tiempo vídeos en tal sitio muy conocido y por allí pasaron ciertas personas a preguntar por ciertas personas y no eran para invitarlos a que vinieran. Y no era el que trabajaba haciendo fotocopias. Los que invitaron eran altos cargos. Entonces, es decir, yo no tengo nada en contra de ellos. Yo los llevo hasta a mirar. Porque ellos tienen un poder que es el conocimiento. Ellos estudian, ¿eh? Ellos no están diciendo tonterías. Ellos estudian y estudian y conocen la realidad de la naturaleza y conocen muchas cosas. Cosas que para nosotros serían magia. Conocen vibraciones, conocen cosas que ellos saben que son así. Que pueden parecer una locura, pero no lo son. O sea, que a ti ya te han dicho de pequeño, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Cómo te vas a creer a lo contrario? ¿Aprendisteis algo vosotros allí que no sabíais? O sea, algo, información que os dijeran... A ver, muchas cosas se las reservaban, ¿sabes? Lo que era más... Algo que os dejara loco, que dijera, hostia. Más que nada nos dieron una información en general de muchas cosas que se pueden saber y no están en el día a día. Por ejemplo, todos los elementos que tienen ellos en las logias. De un poco cómo funcionan los rituales, ¿no? O sea, no cómo son los rituales, pero que hay un tipo de ritual para poder entrar, para no sé qué. Un poco la estructura de... Nada realmente que si no te pones a buscar un rato en Google... Que no se sepa. Claro, sí. Pero la foto de rituales, a mí lo que más me llamó, es verdad que eran antiguos, a lo mejor hace 100 o 100 años. Es locura, ¿eh? Pero fotos de rituales antiguos... Sí, hombre, es una foto. Que el Barça era mason, ¿eh? Bueno, el primer... Esto te tapan los ojos. Sí. Al final es un ritual, o sea, esto no es ni que nos lo han dicho, ni que se apaga la cámara y nos lo dicen, pero... Es volver a nacer... Es un ritual en el que te tapan los ojos, creo que te meten en un ataúd, te dan con una espada, sientes mucho agobio, mucho agobio, y es como el renacimiento de... Creo que eso es uno de los rituales, y el otro es uno un poquito menos hardcore. Que también para ser un ritual de... De fumados. De jugar Warhammer, de fumados, en plan... Es como que depende de cómo miles... Me da un poco de miedo. Yo al terminar el podcast, en los dos siguientes días, me puse a investigar a full, a buscar vídeos de... Esa misma noche, me acuerdo yo. Sí, bueno, es normal, coño. No, 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 que mola, mola. Yo salí de ahí, tío. Qué curiosidad. Yo tenía un mal cuerpo de la hostia. Y encima, luego, en Twitter, la gente se volvió absolutamente loca cuando sacamos el podcast de los mochones. Pero mucha gente decía que lo blanqueábamos, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y yo de ahí salí, o sea, que te lo dían estos dos, que yo tenía, tío... Malestar y todo. Joder, yo tenía ahí unas energías en mi cuerpo que no había sentido en mi vida. Y al salir de ahí, pues como... Ese día estuve mal. No sé, tío, no sé. Y claro, por la noche me puse a investigar y dije, yo quiero saber qué hay. Al menos que se haya mostrado de, bueno, pues yo qué sé, locos que se han colado ahí a grabarlo de no sé qué manera o gente que haya explicado cómo son los rituales y tal. Y luego ahí dentro también tenían fotos, ¿sabes? O sea, todo esto se puede encontrar en internet. Bueno, y nos pusieron vídeos a nosotros en Twitter. Sí, tenían fotos de... Bueno, fotos. Cuadros. Ilustraciones, cuadros de rituales antiguos y de cómo son los... Eso daban un mal rollo de cojones. Pero pensaban que mataban animales o algo. Eso no. No, no. Es el de iniciación. Era todo. Era iniciación, creo. Vestidos con una espada, con no sé qué. El de iniciación, básicamente, tienes que demostrar que confías en ellos. Y, pues, bueno, eso lo explicó en el podcast, tío. O sea, te tapan los ojos, te tienes que dejar llevar, te llevan a la sala donde están todos. Y ahí, pues eso, lo que decía Jorge, hay como unas espadas. Mira, ahí tenemos una foto, por ejemplo. Eso te toman en el suelo, creo. Bueno, y no hay nada más. No hay nada más turbio, ¿no? Pero es como eso, pura confianza ciega en ellos y a partir de ahí, pues, tú prometes que no vas a traicionar, si no, pues, serás, no sé si castigado o lo que sea, de la manera que sea. No tengo ni puta idea. Y ya está. Ahí ya estás dentro. Vas adentro y no tengo ni puta idea. Al final, en teoría, se supone que lo que visteis fue la superficie del océano. De 100%. Claro. No van a meter ahí en la cocina. Cualquier cosa que se les escapaba, tampoco no les interesa contarnos mucho más porque obviamente es algo secreto. Claro. Visteis lo que ve el repartidor de Amazon cuando te da... Y luego hay una cosa que no nos contaron y ya es que me puse yo el loco a buscar que antes de hacer este ritual suele haber unas salas en las que se... Es que tampoco quiero hablar con desconocimiento, pero bueno, en las que hay representaciones de la muerte y tú tienes que explicar que es para ti esa muerte, por qué quieres entrar a este grupo y que ellos lo aprueben para luego poder hacer el ritual. No sé, tío. O sea, una paranoia. Al final... A mí me parece surrealista que existan estas cosas. Claro, pero es justamente lo que quería decir. ¿Crees que gente... Porque no nos equivoquemos. Es gente muy inteligente, gente muy culta. Esto no es... Nada, soy mazón. No, no, no. Perdona, para ser mazón no vale cualquiera. Ni dinero tampoco. O sea, tú tienes que ser muy inteligente. Es lo que digo, yo hay una parte, como todo en la vida, que odio y admiro. Odio esa hermetecidad, o sea, el hermetismo que tienen de no poder ver nada, pero por algo será y admiro ese saber que tienen ese conocimiento y a mí me llama la atención. O sea, sí que me gustaría entrar incluso para... No para hacer una investigación o eso, porque quiero entender lo que entienden ellos. Lo que pasa es que es una locura eso. No puedes entrar porque sí. Primero no puedes entrar porque tú quieras. Tiene que alguien de dentro invitarte a ti para que entres. O sea, tienen sus códigos. Y gente tan preparada y tan inteligente, ¿crees que estás jugando a un juego como si fueran Boy Scouts haciendo el tonto y se cierran las puertas? No, no, no. Todo tiene un porqué y eso lo admiro porque ellos conocen algo que nosotros no y tú no tienes por qué saberlo. Tampoco significa que sea la verdad, pero un porqué por ellos razonados. Ahí tenemos imágenes de cómo era la logia esta de Madrid. Está detrás del Bernabéu. En el suelo, sí. Es un local de allí, ¿no? De la calle. Es un patrón. Barcelona de de arriba es así, está diseñada por los masones. Todos los cuadrados es un tablero de ajedrez. El Eishample. Claro, sí. Pero, ¿qué es? ¿Un local a pie de calle, no? Una puerta... Sí, ponemos el nombre GLE que es Gran Loja de España. Está potente, ¿eh? Está duro, ¿eh? No es un localcillo... Es la sede principal de la masonería de España. En la puerta pone GLE Gran Loja de España. GLE. G.L.E. Como el Mercedes. Como el Mercedes. Está duro, ¿eh? Yo lo tengo ese. ¿Eres mason o qué? Sí, sí. Y luego hay un... Bueno, aguacil no, pero hay como un vigilante por la zona de a ver quién se acerca a la puerta. No, no, no es así. ¿De qué? Si nos lo contaron. Hay una persona... Hay una persona que trabaja ahí, ¿no? Hay una persona adentro, pero que no está por la zona, está dentro. Yo entendí que hay como... No, y que en teoría antes era para que no se acercase un pagano, pero que a día de hoy no hace falta porque pones la cerradura. Sí, te cerra la puerta que tocas y hasta... Mira cómo era la sala, tío. No, es impresionante. Ese es el chaval, ¿no? El mason es este. O sea, pues no lo he visto. El mason es... El más loco es él. Tío, si fuese una tontería, tú fíjate, ¿no viste el otro día cómo se saludó... ¿De Borbón y... ¿De Borbón? ¿Cómo se saludan y tal? Con mucho flow, la verdad. Sí, pero ese flow que lo hacen... Es decir, lo están haciendo para que tú lo veas, aunque para... Para lo mejor para la señora que está en su casa viendo la tele no significa nada, pero significa algo. Y lo están haciendo de manera abierta, o sea... Hay cosas que hacen que no hacen. El rey y su hija no son dos retrasados mentales. Son gente muy preparada y en una escala muy poderosa. No están jugando a nada. Si están haciendo ese saludo y están saliendo de esa manera es por algo. Entonces... La pregunta es, ¿por qué? ¿El por qué? No tengo ni idea, tío. Y tampoco me voy a meter. Ni siquiera en la música... Pero coño, pero solo con preguntártelo ya vale. Hostia, la gente ve eso y es como si ve un pájaro pasar. Y todo tiene una simbología, todo tiene una explicación, ¿sabes? Ese es el problema que la gente ni lo entiende. Es el problema. Es el problema. Es el problema. Es el problema. Gracias.